Hola, yo soy la doctora Marjorie Gómez. ¿Sabía usted la importancia de tener un adecuado peso? No por estética, sino por salud y bienestar. Yo les recomiendo confites para adelgazar Sampo. Contiene fibra y actúa como prebiótico y produce saciedad. ¿Para qué sirven los confites Sampo? Es un supresor de apetito, controla peso, estimula la saciedad, aumenta la flora intestinal, previene el estreñimiento, aporta fibra y elimina toxinas. Consumirlo es muy fácil. Uno o dos confites con un vaso de agua o jugo natural 30 minutos antes de las comidas principales, desayuno, almuerzo y cena. Indicado para personas que desean reducción de peso, para personas con episodios de ansiedad, para quienes utilizan laxantes, para personas que se administran antibióticos, para beneficiar su flora intestinal y para personas que desean aportar fibra a su alimentación. ¿Adelgazar gracias a un confite? Sí, ahora es posible.